La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a desestimar el martes de esta semana algún tipo de intervención en la disputa sobre el programa migratorio de acción diferida DACA que actualmente protege de la deportación a cerca de 800 mil jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers. En una breve notificación el alto tribunal anunció su decisión de no admitir a trámite el caso y rechazó así la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y la Corte Suprema pues esto lo hizo esta semana. Solo en la Florida hay cerca de 75 mil de estos jóvenes soñadores y nos acompaña Melisa Tavares, portavoz de Florida Immigration Coalition. Bienvenida Melisa y vamos a hablar de este tema tan importante que como decimos devuelve la esperanza, ¿no? Sí, de alguna manera devuelve la esperanza porque hemos tenido las Cortes siempre del lado nuestro, del lado de la gente, del lado de la justicia. Y lamentablemente aunque hemos visto estas propuestas de pólizas de la administración de cancelar no solamente el DACA sino también el TPS, hemos visto que las Cortes han intercedido y han frenado con todos esos procesos. Lo que sí estamos necesitando tangiblemente para nuestros jóvenes soñadores y también para los beneficiarios de TPS es una solución permanente. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que estamos buscando, lo que necesitamos las personas en inmigración, los que abogamos por los inmigrantes, pero también lo que han llamado los demócratas e incluso algunos republicanos. Es una solución permanente. Estas continuaciones de soluciones temporales no ayudan porque si te pones a pensar es muy difícil que uno empiece a programar comprar una casa o avanzar con sus estudios si no tienes la certeza que te vas a quedar en el mismo lugar. Entonces lo que necesitamos tangiblemente es una solución permanente. Melisa, en práctica, ¿qué significa esta decisión para los Dreamers? El hecho de que a pesar de que tenemos todavía el cierre de gobierno parcial, que la Corte Suprema haya determinado frenar, ¿qué significa temporalmente? Como dices, a largo plazo queremos algo ya definitivo, pero ¿qué significa por lo menos esta decisión? Pues para los soñadores, para los beneficiarios de DACA, eso lo que significa es que los que pueden renovar, deberían renovar en cuanto antes. Por lo menos tienen hasta octubre del 2019 y en cuanto antes deben renovar sus permisos de trabajo para que puedan seguir trabajando, estudiando, obteniendo licencias de conducir. Entonces es de suprema importancia que renuevan. Sin embargo, los que no han aplicado anteriormente para DACA ya no podrán. Esa era precisamente la pregunta que quería hacerte. ¿Qué esperanzas tienen entonces aquellos soñadores que no lograron ampararse por DACA? ¿Qué puede pasar con ellos? ¿Se abre algún umbral de esperanza al permitirle, aunque sea a los que ya están siendo protegidos y amparados, que renueven? Pues sí, ellos tienen, pueden por supuesto renovar. Este fallo de la corte permite que ellos puedan renovar, pero lo que necesitamos es a nivel legislativo que el Congreso busque una solución permanente. No solamente para los que ya están amparados, sino también para los que no están amparados. Exactamente, y no solamente para los beneficiarios de DACA, sino también para los beneficiarios de TPS. Sabemos que tantas personas vienen, por ejemplo, del cono norteño de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, del Salvador, donde vienen huyendo violencia, donde han huido anteriormente catástrofes. Entonces necesitamos tener un sistema donde podamos asistir a nuestros refugiados, poder protegerlos con estos amparos y también asistir a nuestra gente que está dentro ya de los Estados Unidos, viviendo desde hace muchísimos años, que es una parte tan fundamental e importante para el desarrollo y la importancia de este país. Melisa, decías que deben de renovar, ¿no? Y la fecha límite que es hasta octubre de este año. ¿Octubre exacto? Octubre del 2019. Octubre del 2019, abierto todo el mes. Pero entonces, ¿qué deben de hacer? Sabemos que hoy en día ya se hace todo a través de la Internet. Exacto. Entonces, como decías tú, existe un website de Renew DACA que pudieran visitar. También pueden visitar a la Coalición de Inmigrantes de la Florida, nuestro website, que es floridaimmigrants.org, para obtener información de cómo podría renovar o cómo podría conseguir alguna ayuda legal. Nosotros, de hecho, durante este fin de semana vamos a tener una clínica de ciudadanos en Lauder Hill. Entonces, sí, le exhortamos a las personas que nos llamen para que puedan visitar este centro. Y pueden, las personas que califican para hacerse ciudadanos, se pueden hacer ciudadanos, pero también ofrecemos ayuda legal, por lo menos screenings legales para las personas que visiten nuestras clínicas. Entonces, de suprema importancia que las personas que son dreamers, que califiquen para la renovación, lo hagan en cuanto antes. Que no esperen a que esté llegando ya octubre finales para hacerlo, porque cuanto más rápido, más rápido vamos a tener el papeleo para poder que estén amparados. Exactamente. Y debemos acordarnos de que inmigración está muy... Cambiante. Exacto, y muy retrasado. Las aplicaciones están demorando muchísimo tiempo en ser procesadas, y más ahora con el cierre del gobierno, eso ha exasperado la situación, y lamentablemente las aplicaciones están demorando muchísimo tiempo. Entonces, es de suprema importancia que hagan sus renovaciones en cuanto antes. Bueno, pues ya saben, así que vamos a hacer uso de esta oportunidad que la Corte Suprema nos está dando específicamente para estos jóvenes soñadores, y como decíamos, cerca de 75 mil aquí solamente en la Florida. Solamente en la Florida, y el 95% de los soñadores trabajan o estudian, y casi el 90% del país está a favor de una solución permanente. Bueno, Melissa, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ahí tuvieron pues los teléfonos en pantalla. Y vamos a hacer una corta pausa, al regresar vamos a estar hablando de la temporada de declaración de impuestos que ya se aproxima. Y hay una organización que ayuda a los inmigrantes para crear conciencia y advertir sobre posibles fraudes. Ya volvemos.